Y yo puedo ingresar a todos los salones del Congreso Ellos no son los dueños de este salón Por favor abrándonos ¿Están encerrados? ¡En mi propia casa! En este folder se encuentran los documentos de las causales de la moción de vacancia y también algunos recortes y denuncias periodísticas de sus medios ¡Ay! ¡Tupo Calicero! ¡Qué bueno es vivir así! ¡Comiendo y sin trabajar!